Gente, porque acá te agarrás a las piñas y no hay nadie que te separe, todos graban Somos unos simios ahí con el celular grabando una pelea Nos pusimos así frente a frente, cada una con su rodete preparada para la pelea Ella me dice, ¿y de qué querés hablar? Y yo le digo, no, ¿qué tanto hablar? Le digo, ¿tanto te hiciste la mala? Ahora parate de mano Eso le dije, ese dialecto tenía yo Parate de mano quiere decir, ahora que estuviste hablando Pelalo guante, ¿no? Vamos a cagarnos a piña Eso quiere decir parate de mano, ¿no? Ella estaba media cagada, la verdad Yo también estaba cagada, solo que me hacía la mala Y nada, yo tenía la vena acá porque me acordé de la conversación De lo mal que me trató, de que se me hizo la viva De que ella misma me quería cagar a trompadas De lo mal que trataba a mi mejor amigo De lo mala mina que era cínica, maldita Se creía la divina, ¿vieron patito feo? Se creía la divina, era así, bien cínica la pendeja Yo la detestaba y en ese momento me acordé de todo y le dije No, le dije, ya que tanto hablaste, ahora parate de mano Y la empujé Y ahí empezó Y mientras nos estábamos peleando Se escuchaban los comentarios de medio colegio Dale María, caga la trompada Dale Jenny, hace la mierda Eh, sigan peleando, sigan peleando Eh, tírala a la calle Todos esos comentarios de simios grabando y observando la pelea del siglo Duró un tiempo la pelea, eh La verdad que fue un round bastante muy peleado Y bueno, habremos peleado durante 20 minutos más o menos Me acuerdo que la tiré al piso y le empecé a pegar piñas en la cara Yo no puedo creerlo, o sea, está mal eso No lo hagan, no lo hagan, no piensen así, por favor Estaba pegando piñas en la cara y ella se corrió y le empecé a pegar a la calle Me hice mierda a la mano por pegarle los dientes Y porque ella se corrió y le empecé a pegar a la calle Literal, esas cicatrices que se ven ahí en los nudillos Es porque me hice mierda a la mano con la calle Y con los dientes de la piba Y bueno, en fin Estuvimos peleándonos como 20 minutos Y terminó la pelea porque se metieron las amigas de ellas Y dijeron, ya está, ya está, déjala Se metió una rubia que yo la odiaba también Porque era mala, era el grupo de las divinas Eran malas Y se creían lindas y jugaban con los sentimientos de todo el mundo No solo con los sentimientos de los hombres También con las chicas, tipo, eran re bullies Y yo las odiaba Y cuando se metió la rubia, hasta y me ha tirado una piña La rubia también porque la odiaba Y bueno, y ahí las separaron las amigas Y ahí me... Y ahí me...